Música Muy buenos días a todos y a todas, sean bienvenidos a la Galería Exterior de la Infoteca, doctora Alfonso Pérez Romo, de esta, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecemos su presencia y su interés por formar parte de esta sexta charla del programa El Icon, correspondiente al ciclo febrero-junio del año 2024. El título de la charla es Los Derechos de la Mujer y el Cuidado de la Naturaleza, su Interrelación. Y en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, esta charla de igual manera se integró a las actividades del programa, La Igualdad se construye en colectivo, organizado por el Comité de Equidad de Género y la Defensoría de los Derechos Universitarios. Cedo el uso del micrófono en este momento a la maestra Ingrid Pérez Tagassi, quien nos presentará a la invitada del día de hoy. Bueno, nuevamente sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy me da mucho gusto presentar a una amiga muy querida, con una trayectoria muy interesante, muy importante, y quien además nos trae un tema que es muy importante para la reflexión, sobre todo en estos días. Voy a presentar a la maestra Belinda Camarena Vázquez, quien es egresada de esta universidad, de la licenciatura en Derecho, también de la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, colaboradora de la Clínica en Litigio Estratégico en Derechos Humanos y docente de esta universidad. Ella se encuentra enfocada en proyectos de investigación, centrados en los derechos humanos, conflictos socioambientales, feminismos jurídicos e interdisciplinarios. Bienvenida, Beli. Hola, buenos días. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Muchas gracias, Ingrid, por la invitación. Yo he sido seguidora de Elicon en algunas reflexiones. Y pues para mí es un espacio muy bonito, no solamente porque estamos aquí en la universidad, el día, el ambiente y porque los temas siempre nos dan para dialogar y sobre todo ponernos un poco en perspectivas diferentes sobre temas que son relevantes en nuestra cultura, nuestra vida política y social. Entonces, bueno, de lo que hoy quiero poner en el centro de la charla es algo… Bueno, son varios temas que quiero que mi intención es podamos aproximarnos a analizar cómo nos situamos cada uno, cada una de nosotros en nuestra relación con lo externo, con el otro, con la otra y con la naturaleza, ¿no? Porque parte de las diversas crisis que ahorita son tan relevantes como la crisis climática o esta serie de crisis de violencia, particularmente conmemorando temas relacionados con el Día de la Mujer, pues parten de acuerdo a una postura ecofeminista de una misma crisis, que es la crisis del cuidado de la vida. Voy a explicar un poco dentro del tema de los feminismos, hablamos de feminismos porque son diversos movimientos dependiendo de las diversas necesidades de las diversas mujeres que existimos en el mundo. Unas de esas corrientes son las posturas ecofeministas, que parten que la violencia hacia la naturaleza tiene la misma raíz que la violencia hacia la mujer. Y es el haber colocado al hombre y un prototipo específico de hombre en el centro y la pirámide de explotación de lo demás en el mundo. Y ahorita voy a empezar a ampliar un poco más ello. Cuando abordamos temas de género, temas de diferencias y desigualdades sexuales, creo yo que es muy relevante primeramente hablar de algo que si bien se escucha, poco se explica, que es el sistema binario. El sistema binario teóricamente se reflexiona como un modo de visualizar el mundo, que en este modo de visualizar el mundo implica que tendemos a verlo exterior, o incluso a nosotros mismos, de una manera binaria, que quiere decir diferenciada y jerarquizada. Es decir, vemos a los otros, a las otras, como hombres o como mujeres. Vemos nuestra vida como buena o mala, como las consecuencias de ciertas decisiones, como positivas, como negativas. Vemos las cosas como feo, malo, digo bueno, bueno o malo, feo, bello. Es decir, es ver una manera la vida como enteramente blanca o enteramente negra, sin notar todos los matices que hay. Ahora, cuando hablamos de esto en sexualidad, significa que nos hemos acostumbrado a ponernos hombres y mujeres en polos. Los hombres son de una manera específica, son fuertes, tienen vello corporal, tienen racionalidad, tienen carácter fuerte, tienden a ser enojones, un ejemplo. Y las mujeres, hablo de las emociones que les permiten también expresar, no que sí lo sean. Y las mujeres somos delicadas, somos más bajas, tenemos el cabello largo, somos emocionales, no somos tan racionales aparentemente. Las emociones que se nos permiten sentir son las sensibles, la tristeza, el llanto. Y esto que implica que al final es poner ciertas características, tanto físicas como emocionales, como psicosociales, dentro de la mujer y dentro del hombre, que no son compartidas entre nosotros mutuamente, sino que son lados de polos opuestos. Para que exista el estereotipo de que la mujer es sumamente sensible, delicada y emocional, se necesita el estereotipo de que el hombre es sumamente racional, fuerte y de carácter fuerte. Entonces, el ver el sistema binario, y como menciono, el hecho de que esté jerarquizado, implica que este modo de ver el mundo ha colocado que uno de esos polos esté por encima del otro. Es decir, como el estereotipo ha indicado que las mujeres somos más emocionales, entonces a la hora de la toma de decisiones hay que dejarlas al varón, porque el varón es más racional, él no tiene emocionalidad. Y eso no solamente va sustentando el tema del sexismo, que el sexismo es una forma binaria de ver el mundo, sino que también justamente los tres grandes sesgos del pensamiento occidental están basadas en binarismos, el antropocentrismo, el sexismo, el antropocentrismo y el etnocentrismo. El sexismo implica que socialmente se ha jerarquizado al hombre sobre la mujer por esas características que le hemos asignado socialmente, que consideramos que puede ser superior a la mujer, que socialmente puede ser superior a la mujer. Por ejemplo, jurídicamente, a lo largo de todos los códigos que han existido, pues a las mujeres se nos ha tratado en el Código Civil por muchos años como inútiles, y así es un término jurídico. Es decir, nosotras no podíamos celebrar contratos hasta, no sé, 1980, en el Código Civil de aquí de Aguascalientes, no podíamos celebrar contratos civiles si no era por medio de un patriarca, ya sea nuestro padre o nuestro esposo, o si no teníamos ya padre o esposo, tenía que ser un tutor, porque la mujer no podía estar sin un varón, necesitaba un tutor. Es decir, necesitaba esa parte racional, porque al vernos de una manera emocional, no podíamos tomar decisiones. Este es un ejemplo del sexismo, de que esa forma binaria, sexista de ver el mundo, estaba implementada, o está todavía en nuestra sociedad, implementada. por ejemplo, también en el Código Penal, hasta el 1923, no se nos permitía a las mujeres denunciar de manera directa una violación sexual. tenía que ir el esposo o tenía que ir el papá o tenía que ir quien tuviera la tutela de la mujer a realizar la violación sexual. ¿Por qué? Porque no teníamos la racionalidad para realizarlo. Y entonces de esta manera se nos jerarquiza. En las leyes se ha legitimado pues esa forma de vernos como inferiores a lo masculino. Y esa forma pues binaria del ver el mundo va en muchos sentidos. El sexismo es una forma, pero hay muchas formas. La otra es el antropocentrismo, que el antropocentrismo justamente atiende, ok, ya platicamos que lo masculino está en la jerarquía sobre la mujer, pero no sólo sobre la mujer, sino sobre todas las otras formas de vida que podamos encontrar. Entonces, el ser humano es superior a todos los demás animales por la racionalidad, es superior a los árboles por la racionalidad. Si nosotros por ejemplo leemos y reinterpretamos el Génesis, el fundamento, uno de los fundamentos de nuestra tal cultura granmente impregnada por el cristianismo, pues dice que Dios le dio la tierra a Adán para que la trabaje y para que la disfrute y para que coseche de lo que trabaje. Es decir, el antropocentrismo implica antropo, varón, hombre, en el centro del mundo. Y entonces al ser el centro es la cúspide también y puede explotarlo, puede sacarlo a su provecho. Esa jerarquía, pues, esa forma binaria es hombre sobre mujer, hombre sobre naturaleza. Y la otra, el etnocentrismo, es no cualquier hombre, un hombre específico, un hombre blanco, europeo, con dinero, con derechos políticos, que a final de cuentas va a tener derechos sobre otro tipo de hombres. Me explico, cuando llegan los europeos a la colonización de las nuevas tierras, de lo que después se le llamó la Nueva España, era una visión etnocentrista. Es decir, todo aquello que no tenga que ver con este tipo de hombre específico, blanco, varón, blanco, burgués, va a ser también explotable. Entonces, el esclavismo viene justamente otra vez de esa jerarquización. Ya hablamos no solamente del hombre, de un tipo de hombre en específico, con poder económico, con derechos civiles, para explotar entonces a otros hombres indígenas, africanos, de comunidades originarias, a la naturaleza y a las mujeres. Y esto es lo que lleva a considerar que la crisis viene de haber situado a un tipo de humanidad en específica, como la humanidad cúspide, que tenía la potencialidad de poder decir cómo debíamos de vivir y por tanto disfrutar el mundo. Entonces, bueno, esto que explico de la forma binaria, pues es ir viendo lo masculino o lo femenino. El binarismo no es dualidad, la dualidad implicaría complementariedad. Por ejemplo, el decir, yo soy una persona, soy mujer, sí, por mi sexo biológico, pero soy una persona que me enojo. No solo soy una persona que llora, que soy sensible, sino me enojo y tengo un carácter fuerte y si bien no soy hombre, puedo demostrar mi carácter fuerte y puedo enojarme. Porque es una emoción porque soy humano, no está dividida porque sea mujer o porque sea hombre. O puedo tener mucho vello. No está mal que tenga mucho vello. Tengo a lo mejor mucha testosterona porque soy persona, no porque sea mujer o porque sea hombre. Un ejemplo. Es decir, verme a mí de una manera dual implica que yo voy a tener esos rasgos que socialmente se le dieron exclusivamente al hombre y exclusivamente a la mujer. Podemos tener rasgos en conjunto que hace justamente que yo me pueda considerar más fácil como el otro, como la otra, ¿no? Si yo veo que todas las personas nos complementamos en sí uno mismo y por ende complementamos con los demás, tendería a no jerarquizarme, a no decir es que tú eres más emocional y yo soy racional. O por el contrario, yo sí vivo mis emociones y tú por ser enteramente racional, no eres, no te permites ver tus emociones, sino ver esa dualidad en uno mismo. Entonces, estas corrientes, bueno, más bien, tratando aquí de esta base del sistema binario, lo incluyo porque lo que quiero poner en el centro es saber que en sí las personas vamos por la vida viendo las cosas de esta manera binaria, no dual. Lo binario implica separarnos de lo otro y incluido separarnos de lo otro, separarnos de el hombre, de la mujer, de otros tipos de mujeres, de otros tipos de hombres y por tanto también de la naturaleza, de otros seres vivos, de otros animales. Y entonces es ahí, al yo separarme del otro, al yo individualizarme y por tanto ya sea jerarquizarme o ponerme en una posición inferior, es donde empieza a centrarse la humanidad en una serie de escalas. Voy a adelantar algo para mostrar un poco a situarnos de esta manera, algo en una cúspide en lugar de algo o cada uno de nosotros de una manera centrada. ¿No? Un poco. Entonces, esto quiero que lo pongamos pues también en nuestra propia pues pregunta que quiero que nos llevemos sobre ¿con qué enfoque estamos mirando lo natural y lo exterior del otro? Estamos mirándolo con ese enfoque binario o con ese enfoque de la diversidad incluidos e incluidas nosotros mismos. Bueno, pongo estas imágenes porque al hablar tanto de género y hablar tanto de las diferencias sexuales se deja mucho de lado observar cuál es la raíz de por qué tenemos los aparatos reproductivos exteriores que tenemos. Y entonces si nosotros nos vamos hasta nuestra historia físico-biológica como seres humanos vamos a encontrar realmente que nuestros genitales vienen de un mismo desarrollo embrionario de un mismo proceso. y a mí me gusta mucho colocar estas imágenes porque pienso que es importante recordar que venimos de algo mismo que al final la diferencia es justamente cómo termina mostrándose al exterior. si nosotros nos ponemos a pensar siendo de niños siendo de niñas nosotros podemos identificar que somos diferentes entre nosotros imaginando que todos nos viéramos desnudos todavía no tenemos imágenes ni criterios de cómo debemos comportarnos de que las niñas tienen el pelo largo y se visten de rosa y los niños tienen el pelo corto y juegan con los carritos veríamos solamente justamente nuestro aparato reproductor exterior y entonces al final eso es de donde viene la gran diferencia la gran forma binaria de vernos desde una primera apariencia con el otro esa digamos primera apariencia ese primer encuentro con el otro justamente ha sido tergiversada por las construcciones sociales y aquí voy a permitirme hacer un breve repaso histórico de donde de acuerdo a las corrientes ecofeministas vienen esta necesidad social de poder hacer esa diferencia de una persona a partir de su sexo si si nosotros revisamos la historia de la humanidad de la actualidad con lo que sabemos de información se habla que cuando los seres humanos eran nómadas éramos nómadas siempre se nos dijo que las mujeres solamente hacíamos trabajo de recolección que los varones cazaban y mamuts aparte cazaban no cualquier cosa mamuts cazaban mamuts y que nosotras hacíamos trabajo de recolección bueno de acuerdo a los últimos estudios también se ha encontrado que hay registros de mujeres que cazaban y esto es bien importante porque de aquí parte mucho las teorías ecofeministas el ser humano estábamos en constante movimiento no había un sedentarismo no había una apropiación de la tierra la transformación viene y esto pues lo estudia incluso el propio marxismo cuando el ser humano se empieza a relacionar de una manera diferente con las herramientas que esto es la primer gran revolución industrial o tecnológica de la historia la revolución neolítica cuando el ser humano empieza a utilizar una lanza cuando el ser humano empieza a auxiliarse de algo exterior para justamente poder recolectar para poder cazar para poder generar provecho para sí mismo esto fue cambiando la relación con la tierra porque esto permitió que se generara la agricultura y la agricultura si nosotros tratamos de regresarnos un poco a eso implica ya no voy a recolectar lo que de manera natural me está dando la tierra sino que voy a generar que la tierra me dé a un ritmo que no es el natural yo voy a provocar a la tierra voy a sembrar en la tierra para que me dé más de lo que la tierra de manera natural me está dando creo que si se entiende no entonces cambia la relación con la tierra y en ese momento empieza la apropiación la agricultura va de la mano con la generación de la concepción de la propiedad privada y entonces al generarse esa apropiación con la tierra cambia pues el trabajo si es decir ya el fin del trabajo no es la supervivencia sino que ahora el fin del trabajo es poder generar más supervivencia se tenía se recolectaba se casaba ahora se empieza a generar más y entonces empieza a generarse una relación muy particular del ser humano con la tierra particularmente del hombre esto es bien interesante porque para las corrientes ecofeministas las mujeres y la tierra tenemos una cualidad en común ¿cuál creen que sea? la fertilidad dar vida la capacidad de gestar vida entonces al momento que cambia la relación con la tierra cambia la relación con la mujer ¿por qué? porque ahora ya no es que sea necesaria la supervivencia para que vivamos ahora empiezo a necesitar gente para que me ayude a trabajar la tierra ¿sí? y a partir de ese momento nace lo que conocemos como familia cuando nosotros escuchamos discusiones que quieren cuestionar por qué se generan ahora familias no heteronormativas y escuchamos es que esa no es la familia natural bueno pues es que en realidad la familia no es natural la familia es una construcción si nosotros revisamos cómo era el comportamiento social justamente en el nomadismo las personas eran comunitarias ¿sí? los hijos las hijas eran de la comunidad no eran de una familia en específico no eran de el patriarca fulano González la familia González y que va el apellido de patriarca en mini patriarca y patriarca eran comunitarios de hecho hay estudios de antropólogos antropólogas de biólogos que hablan que en el nomadismo las mujeres solamente tenían dos hijos hijas porque eran el que podían llevar en cada mano es decir hay una creencia de la humanidad moderna que pensamos que en el nomadismo no sabíamos vivir que éramos salvajes casi casi que apenas estábamos hablando y no realmente pues eran comunitarios porque lo comunitario justamente atiende a nuestra parte con la naturaleza nuestra parte animal si nosotros observamos otros seres vivos son comunitarios nace un pato y todos los patitos ahí van atrás de la pata es decir el ser humano también como animal era comunitario y entonces estos cambios en la forma de relacionarnos entre humanos particularmente hombre mujer cambian a partir de que cambia la relación con la tierra en el momento justo que se empieza a detectar esta relación de que la tierra me genera más si yo la presiono entonces la mujer también me genera más cuando alguien dice es que tiene todos los hijos que Dios le dio pues no los que el marido le dio porque en realidad si cuestionamos justo en el nomadismo lo natural tampoco sería tener infinidad de hijos hijas sería justamente poder conectar con lo comunitario y poder decir tengo dos hijos porque son los que ahorita puedo hacer que sobrevivan no sé si me estoy explicando entonces esto es bien importante y a mí me gusta mucho como mujer como feminista y como persona que al final podamos irnos un poco más atrás de las diferencias actuales para entender bueno es que por qué pensamos como pensamos por qué nos hemos construido como nos hemos construido y todo esto viene pues de una forma propia de ver el mundo en la que a partir de ese momento de la apropiación de la tierra se empezó a jerarquizar que así debíamos de comportarnos y entonces si nosotros revisamos pues cómo es que se han dado las familias realmente lo que sustenta la familia es que exista un patriarca que ese patriarca va a generar hijos varones que van a ser propietarios de otras tierras y por ende patriarcas también que van a casarse con otras mujeres que les van a dar más hijos porque los apellidos de quiénes son siempre han sido paternales porque lo que ha procurado la construcción de la familia es la descendencia y la descendencia ligada con mi propiedad con mi tierra con lo que yo puedo explotar y por tanto mi descendencia puede explotar y por ende esta forma también de ver a los hijos a las hijas como una propiedad como una extensión propia y esto por eso ponía esta imagen del ego ¿no? es decir este sentimiento de superioridad de que sea mi descendencia mi trascendencia mi propiedad nos desconecta pues de vernos como una un todo una totalidad ¿sí? y bueno ahorita yo con esto quiero dejar en aquí de primer momento varias preguntas para que quizá las intentamos responder al final de la plática ¿cuál es el papel de la biología en el comportamiento humano? existen características universales en la naturaleza humana que determinan la universalidad de determinadas instituciones y comportamientos por ejemplo como la familia existe una base biológica para la división sexual de las tareas y finalmente para la subordinación de las mujeres esto pues tomando en cuenta que justamente cuando se hace esta división de el hombre trabaja la tierra la mujer está en casa se genera una gran división de las tareas sociales el hombre empieza a producir y la mujer empieza a reproducir la vida y por tanto también el cuidado de la vida que esta palabra es importante para la charla de hoy porque lo que tiene que ver con cuidado se ha separado de todo lo que tiene que ver con producción y es ahí en donde las mujeres socialmente en el rol de nuestra vida en la historia nos hemos dedicado y asumido casi sin cuestionar pues bueno no sin cuestionar porque por eso existen los movimientos feministas pero sin cuestionar desde nuestra propia subjetividad que somos cuidadoras y que por ende cuidamos los hijos cuidamos al varón y cuidamos todo lo que se necesita que exista y lo reproducimos para que exista el mundo de la producción para que exista la cosecha para que exista el trabajo para que exista lo que ahora se le llama la división de lo público y de lo privado lo privado lo que está en el hogar y lo público aquello que por mucho tiempo le perteneció al mundo de los hombres voy a adelantarme a esta imagen es decir en esta forma binaria que es el sexismo se ha hecho esta división lo público es de lo masculino y está para la reproducción para perdón para la producción y para el poder lo privado es para lo femenino y está para el cuidado y la reproducción es decir por siglos las mujeres estuvimos en el hogar cuidando alimentando reproduciendo mientras que los hombres estaban en lo público dominando haciendo imperios construyendo construyendo y consensando que era el conocimiento si diciendo esta es la forma de hacer teoría sobre teoría política entonces el estado tiene que ser así esta es la forma correcta de hacer religión entonces los dogmas teológicos van a ser así si nosotros revisamos todas las instituciones públicas y cuando me refiero a esto y a mí me gusta mucho enfatizar las del conocimiento y me gusta enfatizarlo porque estamos en una casa de estudios fueron hechas históricamente por varones consensadas por varones y nosotras fuimos excluidas porque estábamos en el ámbito privado ahora cuál es uno de los problemas que las mujeres ya estamos logrando entrar al ámbito público pero estamos logrando entrar al ámbito público sin poder desafanarnos completamente de esos roles de cuidado es decir yo pienso mucho que hay que cuestionar ok ya estamos las mujeres en el ámbito público pero cómo estamos entrando estamos cuestionando por ejemplo esta forma jerarquizada de vernos binaria de que el que toma mejores decisiones es el varón de que está bien que por ser mujer y por ser secretaria me manden por el lonche por ejemplo o que yo me encargue de organizar y de llevar la agenda y de contestar las llamadas que son cuidado justo lo pongo pues como preguntas cómo estamos desarrollando en el ámbito público las mujeres y esto pues al final es bien importante porque la toma de decisiones respecto a la explotación de la naturaleza siempre han sido en el ámbito público siempre han sido con esta visión de que la naturaleza la creó Dios para que yo la explotara lo dice el génesis pero entonces yo pregunto quién acordó cuáles iban a ser los textos bíblicos los varones las mujeres no estuvimos no estuvimos en el consenso no de hecho se habla que por ejemplo cristo tenía más discípulas y hubo toda una generación de mujeres en una en la ola en una de los perdón generaciones cristianas la patrística hubo generación de mujeres sacerdotas pero fueron excluidas remitidas al ámbito privado si es decir esto importa en cuanto también nos referimos perdón a la naturaleza porque entonces si podríamos cuestionarnos que quizá esta forma pues de lo que tenemos en común naturaleza y mujeres de la fertilidad tiene un interés si tiene un interés porque implica reproducción de la vida que implica el beneficio para alguien para algunos esto pues del androcentrismo que les digo también va ligado con el etnocentrismo y el sexismo implican que hay un modelo de humanidad que hay una forma perfecta de ser hombre así como de ser mujer pues pero es que esa forma perfecta es la que va a dominar el mundo y si nosotros nos vamos un poco al renacentismo que sale un poco ahí cortada podemos ver esta imagen que es muy famosa de lo que es la humanidad perfecta en medidas estéticamente y es que en realidad ese es el modelo al que tenemos que acceder para ser parte del mundo público pongo un ejemplo jurídico cuando fue la revolución francesa y que se generó un documento producto de la revolución francesa la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano literalmente está reconociendo solamente derechos para el hombre pero no cualquier hombre varón blanco burgués mayor de 25 años es decir en todos esos derechos que nos han dicho es la primera gran declaración de derechos humanos quedan excluidos muchísimos tipos de humanidad no solamente las mujeres quedan excluidos niños y niñas quedan excluidos hombres pobres quedan excluidos africanos indígenas todo lo que es otro tipo de humanidad ¿por qué? porque ese tipo de humanidad y sobre todo de naturaleza es explotable aquí por ejemplo también si nosotros vemos estos modelos en cómo se representa lo divino es una idea específica de cómo incluso es Dios ¿sí? Dios como varón pero no cualquier varón o sea pues un varón sí se ve con barba y todo pero o sea imponente galanzón y obviamente con una humanidad creada de igual manera ¿sí? y es muy importante justo también hacer una revisión de la historia del arte hay una historiadora de la historia de las mujeres Joan Scott que tiene un estudio justo de cómo somos presentadas las mujeres en el arte y dice bueno es que en la mayoría de las producciones artísticas las mujeres se presentan o como ángeles vírgenes sumamente angelicales divinas y santas o como musas afroditas sale del mar con espumas sumamente eróticas y que justamente eso refleja también dentro de las mujeres como somos divididas en cuanto nuestra labor de reproducción es decir como tú eres una mujer angelical santa divina entonces tú eres para el ámbito privado ¿sí? tú eres para dar descendencia tú sigues siendo santa santa porque pues María dio a luz y fue virgen entonces pues órale anhela eso y tú mujer sumamente sexual tú vas a la vida pública porque pues los hombres en la vida pública también necesitamos mujeres vas a la vida pública y entonces tú eres sexualizada cosificada pero tú no te reproduzcas si nosotros revisamos el código penal por ejemplo en 1800 que clasifica las mujeres para la penalización del aborto de acuerdo al tipo de mujer que es si una mujer estaba casada pero logra ocultarlo tiene menos castigo si una mujer era soltera pero logra ocultarlo y venía de buena familia tiene menos castigo pero si esa mujer se dedicaba a la prostitución tenía un mayor castigo porque en primer momento no debió ni siquiera quedar embarazada ¿sí? su labor social no era la de la reproducción su labor social es la de dar sexualidad para disfrute no para reproducción ¿cómo? ah no perdón bueno entonces esto un poco que es bien importante tenerlo en cuenta que ya lo platiqué ¿no? mujer y la tierra generadoras de vida y esto importa al día de hoy al sistema económico porque a pesar de que tenemos tanto avance tecnológico inteligencia artificial por todos lados que vemos que ha habido clonación que vemos que hay edición genética transgénicos hay algo que la ciencia y por ende el sistema capital no ha podido suplir al día de hoy no han podido crear nada que pueda sustituir la capacidad de la tierra y de la mujer de generar vida no ha habido por eso el útero es el órgano el órgano biológico con más políticas públicas en el mundo por eso cuando estamos discutiendo el aborto va más allá de querer proteger una visión de lo que para mí es bueno o no o si creo en el alma o no lo que estamos discutiendo en el fondo es la regulación de un órgano de una persona tiene una connotación más de fondo no es solamente esa discusión de si estamos a favor o no de la interrupción del embarazo estamos hablando de que si estamos de acuerdo en que se regule una parte de nuestro cuerpo porque por ejemplo en los países de lo que se le llama el sur global está más prohibido la práctica de la interrupción del embarazo pero más permitida la práctica de vientres de alquiler ¿por qué? porque los vientres de alquiler están siendo una forma en la que muchas mujeres por ejemplo en la India están sobreviviendo están sobreviviendo rentando su alquiler para que familias europeas y ahí es donde por ejemplo cierto tipo de mujeres también pueden ejercer obviamente violencia dicen yo quiero yo no quiero pasar por ese proceso de gestación que lo pase otra persona y entonces vemos por ejemplo como hay un doble discurso en cómo tratar el aborto y el alquiler de vientres cómo tratar un órgano a ver es tu cuerpo o no es tu cuerpo puedes separarte de él o no para mercantilizarlo sí pero para decidir sobre tu vida no esto también va de la idea que aquí la ciencia y lo repito nuevamente aquí como una persona que trabaja en la universidad creo que tenemos una responsabilidad como institución académica de cuestionar cómo la ciencia ha cooperado para que creamos que la naturaleza puede ser medible y controlable para contribuir a una idea del desarrollo infinito para contribuir a que podemos generar un desarrollo económico y capital sustentable cuál ha sido el papel de las academias en que el hombre moderno es decir el que se mueve en el mercado capitalista se haya apropiado de todo aquello que puede apropiarse al nivel de creer que puede controlarlo y bueno entonces esta imagen que pongo aquí que justo para mí es representar la crisis del cuidado de la vida estamos ligando todas estas formas de ver el mundo sexismo etnocentrismo el capitalismo en el que todo lo que pueda ser explotable va a ser explotado no cuidado explotado otra de las cosas que me gustaría comentar es dentro de la historia pues de la humanidad hay un evento muy significativo para la historia de las mujeres que también es muy significativo para la relación con la naturaleza que es lo que se ha historizado como la casa de brujas hay muy pocos relatos históricos de verdad que pongan importancia en lo que sucedió con la casa de brujas incluso si decimos la palabra bruja lo que vamos a pensar inmediatamente cuando luego yo a veces en clases lo he dicho como que los chavos me dicen a ver es que habla de que alguien que hace amarres o alguien que tenía así justo un gorro como nos dicen las películas bueno cuando hablamos de brujas hay un libro que a mí me gusta muchísimo de Silvia Federici que es una filósofa política marxista y feminista que hace un estudio de cómo el genocidio de mujeres porque eso fue un genocidio de mujeres impactó la relación con la naturaleza durante la edad media las brujas eran mujeres que permitían con su saber porque eran y en este libro Federici trata justo qué tipo de mujeres qué tipo de sabidurías manejaban las mujeres de acuerdo a la región europea por ejemplo en Suecia no tengo el dato exacto pero eran más astrónomas o más de médicas o parteras o matemáticas cuando hablamos de mujeres brujas en realidad eran mujeres que tenían conocimiento y lo generaban en comunidad en autonomía y ellas podían hacer ese conocimiento accesible al campesinado a mujeres y hombres campesinos porque el conocimiento en aquella época el institucional cuando se empiezan a crear las primeras universidades las primeras academias sólo era para hijos de nobles para hijos de siervos la gente campesina no iba a estudiar la gente campesina iba y aprendía su oficio quienes daban el acceso al conocimiento a diversos tipos de conocimientos eran las mujeres brujas entonces ellas con su conocimiento también generaban comunidad en los campesinos y en las campesinas de hecho ahí Silvia Federici en ese libro relata cómo cuando se empiezan a crecer los primeros burgos es decir las pequeñas primeras ciudades en donde empiezan a ser la burguesía el comercio las mujeres trabajaban en lo que ahora creemos que siempre ha sido un trabajo de hombres había mujeres albañiles había mujeres carniceras había mujeres carpinteras pero siempre ahora en la actualidad en la modernidad creemos que siempre han sido de hombres y no en realidad esos primeros trabajos fueron siendo de mujeres los campesinos los varones estaban en la tierra pues trabajando pero también había mujeres brujas campesinas que generaban todo este conocimiento y es cuando empieza la inquisición o bueno tiene un papel importante la inquisición en la persecución de aquello que no fuera institucional en cuanto aprobado por la iglesia católica porque la iglesia tenía un papel importante en determinar qué era conocimiento y qué no qué implicaba una herejía y qué no y entonces fueron generándose estas persecuciones a todo aquello que no representaba un adoctrinamiento a lo institucional esta casa de mujeres que a mí me gusta más nombrarlo como genocidio de mujeres porque eso fue lo que fue y creo que importa mencionarlo de esta manera porque el término de casa de brujas no para mucha gente no tiene la seriedad que es habla de que al menos 100 mil mujeres de la época fueron asesinadas y estamos hablando de una humanidad donde la población europea era mucho menor entonces Silvia Federici sostiene es que al hacer asesinadas esas mujeres no solamente se asesinan las mujeres se asesina el conocimiento diverso y accesible para los campesinos para las campesinas y además de ello da un mensaje muy importante a las mujeres quédense en sus casas si si nosotros vemos actualmente por ejemplo cómo está la violencia actual feminicida tiene un mensaje similar ahorita dice Rita Segato los feminicidios antes eran en el ámbito privado era la violencia intrafamiliar ahora son en el ámbito público porque como comenté hace un momento ya estamos en el ámbito público pero el mensaje sigue siendo el mismo es que ve lo que te puede pasar si desobedeces si quédate en tu casa y que es importante verlo así porque estamos ahorita ante una ola política institucionalizada por ejemplo viendo lo que está sucediendo en Argentina si con con Milley o con las políticas por ejemplo de Trump no son nada más dos personas aisladas que tienen ideas ocurrentes en el que nada más bueno no hay que hablar así no representa toda una forma de ver en donde claro que es necesario para el capital mantener a la mujer en la casa y sometida porque es explotable porque no hay una máquina que haya suplido al útero por eso sigue siendo de interés la explotación es bien importante verlo así de manera conjunta y ver nuestra historia porque yo le digo a mis alumnas es que es bien importante por ejemplo saber esto que antes de la casa de brujas las mujeres ya teníamos ese tipo de trabajos porque creemos que ya no puede haber regresión en nuestros derechos y si lo puede haber si si lo puede haber y la muestra de ello es este genocidio de mujeres claro que eso nos iba a intimidar claro que eso iba a regresarnos a la casa y sobre todo también que en ese momento se debilita el campesinado se debilita aquellos quienes tenían una relación real y un vínculo con la tierra y entonces cambia ya el sistema económico y político a lo que ahora vamos a denominar capitalismo en ese momento era el feudalismo y ya en el capitalismo obviamente sube esa gran escala de explotación de la tierra la casa la casa de brujas pues dice Silvia Federici fue también instrumental a la construcción de una transformación de la relación con la tierra la mujer y el territorio que fueron colocados bajo el control del estado y transformados en recursos económicos por ejemplo retomando esto del aborto creemos que el aborto siempre ha sido condenado por la iglesia católica y no es así la iglesia católica empieza a pronunciarse empieza realmente a decir esto es una un pecado que provoca excomunión es decir que no te va a permitir entrar al reino de los cielos hasta que surgen los primeros estados nación ¿por qué? porque en el estado nación la mujer adquiere un papel particular frente al estado si nosotros platicamos de cuáles son los elementos del estado desde primaria nos dicen eso tres territorio población y gobierno el territorio aquí como dice Silvia Federici ya lo tiene el control el estado el gobierno bueno pues es el propio gobierno ahora la población el papel de la mujer frente al estado entonces empezó a ser también el de ser dadora de vida porque el estado necesita población si nosotros escuchamos los himnos nacionales son sumamente bélicos necesitamos soldados para proteger el estado necesitamos personas para trabajar para el capital necesitamos consumidores para sostener el capital entonces la población es importante para que exista el estado y empiezan las primeras penalizaciones a las mujeres que abortaban justamente también por eso fue importante la casa de brujas porque las mujeres brujas podían decir cómo cuidarse cómo tener precaución al momento de no quedar embarazada o cómo interrumpir un embarazo entonces a partir de ese momento se empieza a penalizar y a criminalizar porque una mujer que abortaba no solamente era mala mujer sino que estaba traicionando a su patria a su patria de que realmente la institución estatal es patriarcal bueno esto ya ya lo platiqué ah bueno de esto de la exclusión pues femenina de los ámbitos públicos quiero resaltar hace un momento que mencionaba pues que todas estas teorías de lo que consensamos conocimiento fueron realizadas sin nosotras si nosotros repasamos en la ilustración que es una corriente filosófica que sustenta justo mucho el androcentrismo dice que el estado se forma por todos y todas nosotras que todos estamos en un contrato social que de manera no dicha estamos aceptando otorgarle el poder a alguien por quien votamos la representación cedemos el poder como pueblo a un gobernante y en cualquier momento lo podemos sustituir y se divide el poder es como la teoría clásica pero hay una feminista de los ochentas que se llama Carol Paitman que ella dice a ver es que esto que nos han enseñado del contrato social o sea las mujeres en realidad no habíamos participado en ese contrato porque nosotras pues no votábamos no participábamos en la vida pública nosotras en el contrato que hemos participado es el contrato sexual y cuando se refiere al contrato sexual es al intercambio de roles en razón del sexo es decir como las mujeres no teníamos personalidad sitio en el derecho no podíamos hacer contratos no podíamos votar nuestra forma de acceder al mundo público pues por medio de quien era por un hombre entonces el matrimonio era una necesidad estar cerca de un hombre era una necesidad porque si yo no tenía un padre necesitaba un esposo y si no necesitaba un tutor entonces dice el único contrato que la mujer ha podido realizar es el sexual es decir yo me caso contigo y hacemos un intercambio de roles por el sexo que tenemos tú me das ese acceso a la vida pública varón y me das sustento económico y yo te doy descendencia te doy reproducción te doy cuidado pero justo también cuestiona pero es real que es un contrato en el que hemos podido participar porque aquí está una imagen por ejemplo de un varón que está pidiendo la mano de una chica al papá y el papá está pues decidiendo está negociando si le va a dar la mano o no y la chica está atrás esperando a ver que le avisen a ver que decidió el papá es decir de origen pues el matrimonio no era una construcción romántica y de amor se sustentó así con literatura con ideología con arte pero funcionalmente políticamente no lo fue así entonces esto es bien importante porque eso que no se le ha considerado trabajo es decir el cuidado y la reproducción por ende tampoco se nos ha pagado y lo que se nos ha dicho históricamente como mujeres es que es lo que es necesario para recibir amor una idea específica de amor entendiendo amor bueno la palabra amor es sumamente problemática porque hay también justamente que teorizar respecto a eso pero entendiéndolo un poco más como sensaciones placenteras de ser deseada y esto es relevante porque pues obviamente si en un mundo público no existimos jurídicamente obviamente vamos a tener un deseo de ser vistas de ser deseadas estamos siendo ignoradas y omitidas por el mundo público entonces esta pirámide justo nos explica cómo es que todo esto de abajo va sosteniendo el trabajo remunerado lo que es el trabajo lo que consideramos un trabajo oficial productivo y entonces lo que va sosteniendo lo es la naturaleza las colonias los países colonizados que sostuvieron por siglos a los demás países y que al día de hoy lo siguen sosteniendo los países donde justamente habita el hombre blanco burgués los trabajos de cuidados de las mujeres que lo sostienen en lo público y en lo privado por ejemplo cuando hablamos de los logros de poder tener una primer mujer gobernadora una primer mujer ministra de la corte pues yo pongo en la mesa en cuestión bueno y cómo están ganando las señoras que hacen el aseo en estas instituciones porque entonces quiere decir que estamos entrando al ámbito público replicando las estructuras de poder pero seguimos menospreciando el trabajo de cuidado porque las señoras que están haciendo el aseo están por outsourcing no tienen contratos laborales no tienen salarios dignos y justamente es decir estamos logrando entrar al ámbito público claro es importante porque desde ahí son las tomas de decisiones pero seguimos haciendo de lado el trabajo del cuidado el cuidado de la vida porque el poder dignificar por ejemplo a las señoras que en nuestros espacios públicos hacen el aseo es decir es que en el espacio público se necesita cuidado no solamente necesitamos los jardines para que se vean bonitos es que necesitamos cuidarlos para que sigan existiendo y para que sigamos existiendo nosotros y entonces todo esto va sosteniendo el gran sistema capital esto pues de asignar las mujeres al cuidado y por ende el ámbito de lo privado ha generado que al momento de realizar políticas públicas respecto a la naturaleza políticas públicas respecto a la crisis hídrica siga siendo el mismo problema no hay una cultura del cuidado de ver a la naturaleza como otro es que yo lo sigo viendo yo poder público cómo puedo sostener esto para que yo siga viviendo para seguirlo explotando pero no lo estoy viendo de una manera como otro ser vivo en el cual cohabito que es mi comunidad en parte por esto que explicaba al inicio de la forma binaria de ver el mundo yo estoy separado de lo natural para definir pues el cuidado vamos a considerarlo como una actividad específica que incluye todo lo que hacemos para mantener continuar y reparar nuestro mundo personal familiar y comunitario entonces salud actualmente empieza a teorizarse mucho sobre el derecho a cuidar y hacer cuidado porque a partir por ejemplo de la pandemia que todos estábamos como colapsando y algunas personas algunas profesiones se pudieron ir a hacer home office hubo profesiones que no se detuvieron las del cuidado si nosotros salíamos al parque si nosotros salíamos al jardín seguían saliendo las personas a recoger la basura seguían saliendo las personas a barrer seguían saliendo los jardineros y las jardineras ¿por qué? porque el cuidado no para la producción puede parar el cuidado no todo lo que genere vida necesita hacer cuidado entonces ¿cuál es el papel del cuidado al cuidado perdón que le estamos dando en este mundo? y al cuestionarnos pues ¿cuál es el papel que le estamos dando al cuidado en el mundo? consecuentemente vamos a decir ¿cuál es el papel de la mujer en el mundo? y ¿cuál es el papel pues de la naturaleza del mundo? incluso mismo si yo soy varón ¿cuál es mi relación con el cuidado? ¿me cuida una mujer o me sé cuidar yo? si yo soy mujer yo cuido más a otros que me cuido a mí misma decía el otro día una maestra en un panel que estuve la maestra Isabel Cabrera que en el génesis justamente a la mujer se nos dice que somos malas porque le dimos la manzana del conocimiento a Adán y dice le dio una manzana ¿sí? le están diciendo que fue mala porque le dio una manzana todavía que no se quedó ella la manzana y se la dio a él y le dicen que todos los pecados y el pecado original viene de ella porque le dio una manzana entonces desde esos tipos de esos de esos grandes simbolismos porque al final los seres humanos nos movemos a través de simbolismos vienen mensajes muy claros ¿sí? vienen mensajes muy importantes de cuál es nuestro papel en la sociedad de nuestro papel en la relación con la naturaleza y con los hombres y bueno ya terminé luego tiendo a hablar muy rápido pero creo que luego puede ser mucha información pero yo como decía al inicio lo que para mí pues es importante en estos momentos es que nos situemos a a que esto que yo estoy compartiendo nos lleve a cada uno de nosotros y nosotras a reflexionar por qué pensamos como pensamos particularmente de estos temas ¿cómo me llevo yo con la naturaleza? ¿me sé cuidar? ¿no me sé cuidar? ¿estoy asignando a una mujer en mi vida todos los papeles de cuidado? ¿sí? porque justamente eso es lo que para las aquefeministas viene de la raíz de esta crisis de cómo nos desarrollamos con la naturaleza y por tanto con la vida de las mujeres ¿sí? muchas gracias y no sé si alguien tenga alguna participación sí anímense muchas gracias no pues muy interesante que muy muy buena plática y muy buena enseñanza maestra y quisiera saber de las que dices que eran brujas pues puede ser el preámbulo de lo que serían las maestras o la construcción así como historiográfica de lo que podía ser la maestra en determinado momento y bueno también quería aludir a Simón de Bubá que mi esposa me dio sus libros me tiene bien instruido qué bueno y entonces yo soy de carrera filósofo pero ahora que leo a Simón de Bubá cuando un señor la cuestiona porque no puede hablar de cierto tema porque es mujer por su órgano por su sexo y entonces que no puede razonar lógicamente y entonces hace entender Simón de Bubá que no es tanto la cuestión de un sexo sino de ser humano con razonamiento entonces ya no es por ejemplo cuando dicen que la historia del hombre siempre está el hombre el hombre el hombre pero aquí es una cuestión que Simón de Bubá dice como ser humano y luego también este Octavio Paz que quiere que habla de Simón de Bubá cuando las mujeres las etiquetamos como diosas como vírgenes como esto y lo otro y entonces las queremos de una manera y las mujeres tienen que acceder a ese tipo de cosas para poder estar presentes y entonces también otra cosa más cuando Adán le da la sale la mujer de una costilla pues es una imposición de la religión siempre contra las mujeres por eso bueno desde hace años soy antireligioso antidogmático anticlerical porque pues siempre han oprimido a la mujer bueno pero eso puede ser el preámbulo de las maestras eso de las brujas muy interesante varias de las cosas que mencionan tengo muchas cosas que comentar de las brujas yo pienso que sí yo creo que al final a ver el hablar de estos temas siempre va a generar incomodidad porque nos rompe lo que damos por sentado y entonces al final por ejemplo Rita Segato sostiene que estamos ante una nueva casa de brujas porque lo que realmente implica ser bruja es poder ser autónoma y poder justamente compartir el conocimiento entonces yo creo que claro eran unas maestras eran maestras que compartían su sabiduría y que siguen existiendo y que qué bueno que sigan existiendo porque yo me metí a estos temas porque tuve mi primer maestra feminista en la prepa y que yo sé que afortunadamente tengo la fortuna pues de ser docente aquí y que pues yo estoy tratando de compartir también esto y que es importante por eso que no nos paren y que que más que no haya miedo que no sea un obstáculo para nosotras de poder compartir esto que que sabemos y que que es bien importante ¿no? por ejemplo yo en verdad esto cuando leo de que ya habíamos mujeres albañilas después en la edad media no lo sabemos ¿no? y es importante justo por esto de decir es que si están todo el tiempo en peligro nuestros derechos respecto a Simón de Beauvoir qué bueno que la mencionas porque justo Simón de Beauvoir en una ella pues cuando está en la ola feminista en la que participa pues sostiene no se nace mujer se hace y cuando se refiere a eso es que no estamos predeterminadas biológicamente a ser dóciles a ser femeninas a ser lo que la masculinidad determina ser porque justamente siempre estamos en referencia con la masculinidad ¿no? en esta forma binaria de ver el mundo de Octavio Paz no sé la verdad qué dijo de Simón de Beauvoir pero ok ok ya sí sí no tenía presente eso lo que sí tenía presente de Octavio Paz es justamente cómo cuestiona la identidad del mexicano que eso también es importante porque pero bueno esto podría ser otra práctica respecto al machismo en sí como una forma de salir a la defensiva de los propios complejos de inferioridad ¿sí? y respecto al tema de lo religioso aquí qué bueno también que lo sacó al tema porque yo creo que es bien importante sí este ser antirreligioso si queremos serlo pero más que nada cuestionar qué es lo que seguimos porque por ejemplo yo creo si mi forma de si yo critico a la iglesia católica porque es machista pero no veo de dónde viene el origen eso pues puedo irme también con los budistas y quizás también tengan una forma super misógina de ver el mundo ¿no? y entonces hay textos hay una teóloga judía que no puedo recordar ahorita el nombre pero en algún momento se los paso que tiene un libro que es hermenéutica bíblica feminista y entonces ella dice es que los textos bíblicos oficiales ahorita fueron elegidos por varones que obviamente en ese momento la institución religiosa tenía cierto interés en tener cierta posición política pero sí podemos reinterpretarlos porque a veces es un peso muy grande por ejemplo para las mujeres y mujeres feministas es decir tengo que renunciar a mi religiosidad porque puede ser también una clave de mi identidad ¿no? podemos pues conectarnos con la religiosidad con la espiritualidad si deseamos hacerlo desde otro punto ¿no? es decir en una forma entendiendo esto que platicaba ¿no? Cristo tenía discípulas ¿no? Cristo era amigo de prostitutas Cristo justamente no tenía esta visión porque él hablaba desde el amor etcétera etcétera y podemos entender que entonces los textos que se eligieron podemos reinterpretarlos o podemos buscar otra historia y no tanto desconectar con lo que queremos hacerlo si es nuestro deseo eso es un poco lo que puedo compartir gracias me gustó mucho la última pregunta que dice existe una base biológica para la división sexual de las tareas y finalmente para la subordinación de las mujeres muchas veces me gustó mucho la plática muchas veces creemos que por ser mujer nos tocan cierto tipo de tareas porque es lo que se nos ha inculcado el hombre incluso uno mismo lo ve como el fuerte como el que va a estar en las construcciones como el que va a estar en las cosas las tareas más pesadas quizás o en las tareas en donde se requiere mayor pensamiento sin embargo yo soy médico residente de anestesiología y estoy en el tercer año y muchas veces no nos ponemos a reflexionar que en el quirófano somos puras mujeres todas las enfermeras que están la circulante la enfermera quirúrgica es mujer la cirujana es mujer la anestesióloga es mujer el ayudante la ayudante es mujer todas somos mujeres la de la limpieza es mujer entonces nos pasamos a la siguiente sala y están trabajando puro equipo de mujeres y puro equipo de mujeres y a veces nos da mucha risa verlo y no habíamos reconocido que somos un equipo de pura mujer y hasta nos tomamos una foto la verdad es que bueno yo creo que pudiéramos reflexionar también esta plática en nuestra vida diaria decir cuántas veces yo no he menospreciado mis actividades cuántas veces yo no he menospreciado las actividades de otro o he dicho ay no esa tarea déjeme hablarle un fontanero déjeme hablarle a un chico que me revise el gas bueno yo puedo intentar hacerlo o quizás una persona que lo revise no puede llegar a ser una mujer una mujer taxista que me lleve entonces yo creo que podemos ponernos a reflexionar esto cuántas veces no incluso nosotras mismas hemos caído también en este machismo sí qué bueno que comentas eso porque justo al final es entender que esa forma pues binaria la traemos todas y todos porque obviamente para que en esa jerarquía una se incluya en el plano inferior necesitas interiorizarlo y claro los vemos en las dinámicas al día de hoy es que al día de hoy sigue siendo esa a mí me pasa a veces o sea que es como ay ya voy a lavar los trastes y luego digo ¿por qué? o estoy con mi familia y le digo a mi hermano ponte a lavar los trastes porque justo es eso y que son cosas que sí simbolizan mucho porque implica pues como hemos sido porque a ver no es solo nuestra historia personal es la historia de las mujeres y al final el ser humano los seres humanos estamos construidos a partir de toda la historia de la humanidad porque somos una colectividad porque no podemos separarnos de eso entonces sí es muy importante también recalcar para cuestionarnos nosotras cómo hemos interiorizado eso muchas gracias gracias maestra la felicito es usted muy joven ay muchas gracias mencionaba usted hace rato a la maestra Isabel Cabrera sí que tengo el gusto de conocerla y también fue mi maestra y bueno ella ha hecho un gran papel con las mujeres en el estado de Chiapas Oaxaca así como Ofelia Medina y otras para ellas la mujer el apoyo es importantísimo usted hablaba ahorita del hombre el hombre el hombre pero como dice el dicho atrás de un hombre hay una gran mujer y a veces no se reconoce algunos hombres la mujer trabaja ya lo dijo usted más horas que el hombre empezando por prepararle su desayuno su ropa el baño que se vaya bien el señor su lonche y a veces no lo reconocemos como dice la doctora entonces ahí viene el papel de la mujer que anda siguiendo al hombre a ver qué te pasa qué tienes te duele la cabeza si no le das una aspirina una pastilla pues ahí va con dolor de cabeza el hombre o se cae y bueno si el hombre le pasa algo quién está ahí primero su esposa a pesar de todos los pesares está la esposa bueno por otra parte yo le quería preguntar a usted en ocasiones yo me he dado cuenta que todavía no no permitimos que nuestra compañera nuestra amiga sobresalga sobre todo en las empresas yo tuve trabajé casi 40 años en el seguro social trabajé 28 años fui la jefa de personal y entonces se da uno cuenta no te dejan caminar te ponen piedras va a haber una convocatoria un puesto ya está la que está recomendada y a veces sin conocimiento y vas para atrás entonces todavía los hombres hacen esas diferencias ¿cómo usted cree que avancemos que lleguemos a un puerto mejor? porque nosotros mismas como mujeres nos ponemos piedras y no es justo a veces el conocimiento se queda ahí dormido una tengo un ejemplo muy claro de Alberto Ruiz Sánchez los los bueno los los señores de él y su esposa de Artes de México editores ellos tuvieron que salir al extranjero salir de la UNAM y permanecer en París Italia Londres más de 10 años ellos dejaron su currículo en México lo mandaban lo guardaban lo guardaban y su esposa dice Margarita dice que tuvo que picar piedra salir cuando empezó cuando levantaron este Artes de México le dice dice que ella tenía que salir en su coche a vender las revistas ahora son gente muy exitosas pero dice fuimos a la UNAM no había documentos de nosotros porque ya los habían se habían deshecho de los documentos de nuestros currículos y eso pasa en las empresas ah sí ah no ah no ese no ese va para atrás lo vimos con el premio Nobel este Molina era desconocido porque también sus mismos compañeros les pusieron piedras y la mujer por qué por qué por qué por qué por qué esa vulnerabilidad yo es una buena pregunta porque es un poco lo que yo también pienso que es importante que veamos cómo es que estamos entrando al ámbito público sí porque esta división de lo público y de lo privado ha hecho que si recuerdan acá creo que era por acá ay no perdón que en el ámbito público se maneje la idea del poder y es que la idea del poder sostiene jerarquías sí entonces sí es importante justamente cómo entramos en el ámbito público porque creo que ha significado que para sobrevivir pues hemos masculinizado también esa parte nuestra en el sentido de que hemos entrado bajo esa lógica de asumir las jerarquías y de competir y de luchar por el poder que también es muy difícil obviamente que lo cambiemos en lo personal porque pues tenemos que subsistir y entonces es cómo voy a estar en una institución pues si esa institución es jerárquica sin aspirar a jerarquías yo creo que es cuestionarnos mucho que al final eso lo que importa pues al momento de ingresar al ámbito público en esta forma de ver el mundo es poder transformarlo a que cada vez sea menos jerárquico pero necesitaríamos tomar mucha mucha conciencia necesitaríamos justamente que tanto hombres y mujeres podamos cuestionar esas jerarquías y esos poderes y que también yo creo que esta dificultad de poder entrar al ámbito público hace que la atención masculina o la atención en general sintamos que es reducida y que es competitiva yo creo pues hay como dos grandes formas en que las mujeres se desenvuelven digamos en los trabajos o que les permiten desenvolverse que es maternando justamente teniendo esta actitud como dócil maternar ser la secretaria de que ver si que ya el jefe ya le traigo su lonche ya le duele la cabeza le traigo la aspirina no sé qué ser cosificada sexualmente esto que pasa mucho las relaciones de poder también sexuales en las jerarquías y aquellas mujeres que no lo cumplen tienden a ser una amenaza porque no están atendiendo a esa maternidad o a esa sexualidad o a esa sexualización y entonces es como que rompe el estereotipo y se le entiende a decir que es masculinizada que tiene un carácter fuerte etcétera etcétera que como este bueno en fin que como se puede comportar así y entonces yo pienso que es eso o sea no asumirnos no quiero decir pues que somos víctimas de de esas competencias cuando somos malas pues entre nosotras pero es parte también de reconocer que no que muchas mujeres también son violentas porque estamos interiorizado eso de que somos inferiores y que esto que nos han metido también mucho de que hay que competir entre nosotras por atención masculina lo tenemos también muy interiorizado ¿no? que somos nosotras las malas y entonces pues es hacer mucha autocrítica de nuestros propios pensamientos creo eso es lo que yo creo sí gracias bueno antes que nada Beli felicitarte creo que trajiste un tema muy importante a la mesa y que es necesario discutirlo con mucha amplitud y tengo dos preguntas la primera relacionada con una experiencia que tuve hace tiempo fui a Guanajuato y caminamos por el Cerro de la Bufa que también ahí hay un Cerro de la Bufa íbamos con algunas personas una amiga y yo con algunas personas de ahí de Guanajuato y hay unos manantiales y nos comentaban que cada año el nivel del manantial iba bajando y las mujeres que íbamos íbamos como cuatro o cinco mujeres nos preguntábamos si tal vez si las mujeres hubiéramos estado en el ámbito público en la toma de decisiones con la tradición femenina de las labores de cuidado hubiéramos podido cuidar la naturaleza de mejor manera estando en el poder lo cual me lleva a mi pregunta que es en el ámbito público vemos actualmente a muchas mujeres sin embargo lo femenino lo tradicionalmente femenino estos valores de cuidado estos valores de sensibilidad de reproducción difícilmente los vemos reflejados en los círculos de poder o de quienes ejercen el poder entonces ¿cómo crees tú que en estos centros de poder pudieran incluirse los valores femeninos y qué consecuencias crees que tendría negativas o positivas que los valores de cuidado se pudieran implementar desde los focos de poder esa es mi mi primer pregunta y la segunda tiene que ver también con el tema de las religiones y es que hablamos de catolicismo pienso a lo mejor en el judaísmo o en el islam que tienen una raíz común pero qué pasa con las otras religiones que ahorita también lo comentaste el budismo o el hinduismo que también tienen raíces muy machistas y me queda una duda de por qué la mayoría de las religiones tienen este sesgo aunque no tengan desde a lo mejor mi conocimiento que no es muy amplio este lugar común como lo es la tradición judio-cristiana muy bien muchas gracias Ingrid respecto a a eso mencionaste una palabra que yo creo que es bien importante que es el tema de los valores porque incluso desde el aspecto legal nos enseñan que el derecho se separa de la moral te enseñan en la escuela de derecho que lo legal no importa si es legal digo perdón si es justo mientras sea legal es decir mientras haya sido emitido por una autoridad pero yo creo y esto lo dice Bell Hooks en su libro Todo sobre el amor que para realmente poder vivir en comunidad necesitamos poner en discusión la moral que tenemos en la sociedad y la moral que significaría cuáles son cuáles son los valores que a todos los que estamos en comunidad todos y todas nos interesan es decir qué vamos a valorar al separar el derecho de la moral es que el Estado también está separado de la moral porque justo se asemejó la moral con la religiosidad que también la religiosidad ha sido una forma de expresar el mundo y por tanto de expresar lo que es importante para nosotros y luego por ende es bueno o es malo que es masculina porque todos los textos también son masculinos entonces poner en cuestionamiento la moral implica vamos a reconfigurar cuáles son los valores que a esta sociedad en esta época nos importan y entonces sería recuestionar vamos a decir qué entendemos por justicia porque la justicia la entendemos de una forma completamente desde el poder punitivista castigo que vaya a la cárcel la venganza hay otra forma justo por ejemplo de ver la justicia de ver el trato hacia el otro son preguntas el respeto el cuidado del otro es decir yo creo que es un ejercicio muy grande que justo podemos hacerlo en comunidad y en lo individual a la vez decir cuáles van a ser los valores que a mí como persona me importan al momento de relacionarme y que pongamos en discusión en nuestra comunidad en nuestra familia en nuestro salón de clases en nuestro trabajo en nuestros sitios donde comulguemos pues y que al final justo eso nos lleve a empujar a ver por qué por ejemplo el movimiento feminista está siendo tan importante porque hay un valor que se puso por parte de un consenso de mujeres que estamos entrando y que estamos empujando a los puntos de poder a que lo pongan en el centro que es la vida de las mujeres ese es el valor el respeto a la vida de las mujeres y entonces esta comunidad las mujeres feministas estamos manifestando porque estamos diciéndole al gobierno ey oye pon el valor de la vida de las mujeres en el centro en tu toma de decisiones como bien dices entonces yo creo que si necesitamos también cuando hablamos pues del valor de la vida de las mujeres del respeto a la justicia sin duda alguna poner el cuidado poner que el cuidado implica lo justo implica el respeto porque aquello que yo cuido puede perdurar ¿no? por ejemplo le platicaba a un amigo que yo descubrí que me gustó hacer que hacer en mi casa hasta que descubrí que me gustaba estar en mi casa cuando no me gustaba estar en mi casa no me gustaba hacer que hacer y luego empecé a estar en mi casa y empecé a decir es que si quiero disfrutar mi casa pues voy a hacer que hacer si yo quiero disfrutar de la vida la tengo que cuidar para poder disfrutarla ¿no? entonces yo creo que es también en esto aquí las mujeres al ser conscientes del cuidado yo creo que esto del tema por ejemplo el ejemplo que el mandante al que ponías claro porque somos conscientes del cuidado somos cuidadoras y yo creo que si hubiera sido otro el camino el que hubiera por ejemplo tenido ese río al tener una perspectiva de cuidado claro es que si yo soy un hombre en el poder y no entiendo lo que es el cuidado no lo voy a poder hacer ni con un río ni con un traste o sea es real ese es el tema cómo veo el cuidado ¿no? ¿y cuál era la otra? la religión sí yo creo que es eso creo que al final como una forma de explicar nuestro mundo porque también es una forma es la religión una forma de explicar el sentido de nuestra vida cuestiones metafísicas también fue apropiada por lo masculino pero no quiere decir que no haya habido nunca esas voces femeninas es decir yo creo muy probablemente que siempre la ha sabido pero han sido calladas y es esto yo a veces digo sin conocer mucho de otras religiones pero me pregunto por qué nada más veo monjes budistas a mí me llama la atención el budismo pero me pregunto por qué solo hay hombres monjes budistas entonces claro también obviamente en esa religión muy seguramente tienen sus jerarquías que están bajo el esquema de lo público que es el poder y esa es mi opinión gracias a ti Ingrid ah sí sí se escuchó sí verdad sí bueno otras cosas que creo que ya nos desviamos un poco de lo que yo quería comentar pero una de ellas era precisamente lo que usted nos decía de no se nace mujer bueno que nos dijo que alguien más lo había dicho verdad pero sí de hecho en el en el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari o sea habla de muchas cosas pero una parte que habla específicamente de las mujeres hace esta diferencia de ser hembra y ser mujer que dice que o sea como hembra pues así naces o sea así es tu fisiología ¿no? y ya lo de ser mujer que efectivamente son nada más como etiquetas y papeles que nos vamos creyendo conformamos creciendo ¿verdad? y la otra cosa de lo que mencionaban de la como la competitividad entre mujeres a mí me hace mucho sentido desde antes ya lo había pensado que a lo mejor tiene algo que ver mucho con que efectivamente nuestra única forma de tener contacto con la vida pública era con tener a un hombre cerca entonces como que siento que desde ahí tenemos esta idea de yo estoy compitiendo contra ti porque quiero que los hombres me tomen en cuenta y yo pueda tener más acceso ¿no? entonces obviamente como apenas está cambiando todo creo que que pues todavía ni siquiera lo hacemos consciente y por eso es más difícil de cambiar pero conforme vayamos aprendiendo y haciéndolo consciente creo que va a ser un poco más sencillo de irlo cambiando como esta este sentimiento que nos decía la anestesióloga verdad que ya es como más de comunidad entre mujeres oye si es cierto no tengo por qué competir contigo o sea como que se me figura que es algo por el estilo y ya por último me gustaría preguntarle o sea aprovechando que a lo que veo ustedes súper o sea como que sabe muchos temas de sociología historia antropología bla bla me gustaría que nos contara qué es para usted bueno sí pues qué es el feminismo porque pues hay muchas muchas interpretaciones y por ejemplo ayer que fui a la marcha pues luego me enfrenté con unas chavas que yo dije what porque me dijeron es un movimiento separatista y yo ¿cómo? entonces me gustaría que usted nos dijera qué es el feminismo de acuerdo a todo lo que usted ha estudiado y pues sí qué piensa de las marchas muchas gracias y me encantó la plática de verdad muchas gracias híjole es que yo pienso y por eso comencé como comentando que hay muchos feminismos incluso por ejemplo las mujeres zapatistas nunca se han dicho feministas pero se asumen como mujeres que luchan no no pero pongo un ejemplo que las mujeres zapatistas luchan por los derechos de las mujeres pero nunca se han nombrado feministas ellas se llaman mujeres que luchan porque dicen el feminismo es un concepto occidental y nosotras somos indígenas nosotras no somos occidentales yo no yo creo que yo no podría definir así del feminismo pero para mí para mí Belinda sí implica la óptica con la que yo voy a decidir mi vida y mis relaciones eso es para mí y entonces yo creo que es muy bueno y que es bueno que existan muchas teorías feministas y es también muy bueno saber que podemos movernos porque al final la perspectiva feminista es una perspectiva no quiere decir que es un dogma yo me puedo ir moviendo porque también vamos cambiando entonces por ejemplo quizá ahorita a mí Belinda me indignan mucho las violencias en la academia porque pues me estoy desenvolviendo aquí pero quizá en otro momento de mi vida me indigna más la violencia en las relaciones sexoafectivas ¿no? y hay otras corrientes que hablan de eso y al final yo creo que el asumirse como feminista que es una identidad más que una identidad porque no me gustan los esencialismos pues el decir entonces para ser feminista hay que hacer esto y esto ¿no? es decir voy a tomar una óptica pues en cómo ver mis relaciones de cuidado de poder de pareja que me lleve a cuestionarme y esto hablo desde mi punto de vista si estoy asumiendo una posición inferior ¿no? si estoy siendo tratada de una posición inferior y que eso implica también muchos actos de conciencia o sea el feminismo es este cuando uno lo trata de interiorizar es doloroso porque implica también desromantizar muchas relaciones y darse cuenta por ejemplo de que tienes vínculos dolorosos ¿no? que no es correcto justamente que te celen por ejemplo cuando nos han enseñado que los celos son señal de interés nos han dicho históricamente ¿no? y les resulta que no es pues como conflictuante con una misma pero yo creo que al final si el centro está en poder ser vistas como vida misma como personas no como cosas más allá de como la arista desde donde nos acerquemos nos podemos complementar ¿sí? y yo creo que también luego pasa mucho y esto es algo creo que es independiente de ser hombres o mujeres como que tendemos a estos conflictos en los movimientos porque justo queremos imponer pero porque hemos aprendido que la forma de estar es bajo las jerarquías ¿no? entonces hay que imponer mi forma de ver el feminismo sobre la tuya no es que al final justo por eso se habla también de la intersección ¿no? yo no voy a pensar como una mujer indígena porque no lo soy y ellas van a tener su forma de ver el mundo ¿no? y también por ejemplo decir este luego hay una crítica ¿no? el feminismo blanco que sólo peleó por los salarios ¿no? y las decoloniales lo critican es que hay que dar gracias a todos los feminismos porque todos nos han dado algo todos y justo no dar por sentado un derecho ¿no? las sufragistas de 1920 lucharon por el voto ¡qué bueno! porque ya podemos insertar en la decisión política ¿no? y a lo mejor ellas justo su lucha no era la de las mujeres pobres indígenas porque no lo son entonces no sé si pude responder algo pero para mí es eso para mí más que asumirlo como una identidad porque luego implica luego una autoexigencia de entonces tengo que comportarme así y cumplir esto es más un lente con el que yo me voy a observar y observar el mundo para mi toma de decisiones es lo que yo creo y no me acuerdo que esa fue ¿no? ah de las marchas no por supuesto este porque al final creo que es un reclamo por ser vistas en un mundo donde constantemente no se nos en el mundo público no se nos quiere ser vistas ¿por qué salen enojadas? pues porque no nos ven porque si nos enseñan que en el poder la forma de llegar al poder es con guerras bueno pues te voy a gritar para que me escuches es como cuando un niño no lo estás haciendo caso pues oye a ver hazme caso ¿y a poco no van los papás y dices ay no si ya ¿no? pues es así hazme caso ¿no? entonces pues yo completamente a favor de que nos manifestemos siempre sí gracias hola buenas tardes buenas tardes dos comentarios nada más el primero este relacionado con los comentarios que hemos hecho a textos bíblicos una cosa que para mí es inquietante cuando hablamos por ejemplo de María la madre de Jesús como históricamente la hemos apodado en torno solo a su genitalidad y la llamamos virgen ¿verdad? y eternamente solo hacemos énfasis a este aspecto de su vida y que muchos católicos a veces no hacemos conciencia de por qué la apodamos virgen cuando podíamos desde el texto bíblico deducir otras cualidades ¿no? una mujer valiente con gran determinación inteligente pero solo nos enfocamos un aspecto que fue exclusivamente el que tenía que ver con la cosificación de María como mujer y el otro aspecto es agradecerte a ti por tu ponencia y agradecer también a los organizadores por incluir estos temas que quisiéramos ver mucho más en muchos espacios porque creo necesario desarrollar esta conciencia de cómo construir nuevas formas de relacionarnos de convivir porque el patriarcado es algo que no destruye solo a las mujeres destruye a la naturaleza pero destruye al mismo varón ¿verdad? o sea porque lo ha lastimado también y porque la idea es cómo generar ¿verdad? esas formas de convivir que edifiquen y que dignifiquen tanto a hombres como a mujeres gracias respecto a lo de María sí totalmente de acuerdo es cierto al final justo también se ha vuelto se volvió pues un modelo a seguir en la feminidad a ver y es bien importante ¿no? resaltar la virginidad en la mujer es importante por esto del papel de la descendencia y también esto de cuál es la función de nuestro útero en el papel de la producción pues nos puede explicar por qué hay un interés en que nos comportemos sexualmente de una manera u otra ¿no? y por ejemplo hay una organización feminista que comenzó en Argentina que ya hay en varios países que es de monjas que se llama Católicas por el Derecho a Decidir y que ellas reinterpretan este mensaje que lleva el arcángel Gabriel a María donde le dice que Dios la eligió para ser la madre de Jesús y María dice hágase en mi vientre algo ¿cómo? perdón hágase en mi tu voluntad sí, gracias ellas sostienen en esta por ejemplo posibilidad de reinterpretar de usar una hermenéutica ellas sostienen es que María dio un sí sí Dios le pidió el consentimiento a María y ella dijo sí entonces es bien importante justo porque en este tema de poder tener una mirada feminista y no renunciar a muchas otras cosas que a lo mejor son parte de nuestra identidad ¿no? a lo mejor a mí me gusta ser católica pero justo quiero apoyar el derecho a abortar y entonces me da la posibilidad de ver a María más que como virgen como mujer como persona y por ende poder decir si quiero o no quiero y perdón cuál era el segundo comentario creo que era nada más eso muchas gracias yo la verdad ay perdone siento que deberemos de cambiar los pensamientos machistas que llevamos desde hace mucho tiempo que nos están inculcando en la casa y siento que hay tres conceptos que debemos de tener en cuenta para que no digan que las feministas son de lo peor o tener en un concepto mal a las feministas que es violencia es violencia marchas y el de grafitear yo siento que la violencia es yo te violenteo o sea y va hacia ti o sea va con dedicatoria ya puede ser psicológicamente mental con golpes después viene las que son los grafiteados esa siento yo que es más que nada sin dedicatoria o sea yo grafiteo porque quiero pero ustedes más que nada tienen algo por qué protestar más que nada para luchar por sus derechos y para que las hagan caso y también haría yo lo mismo si mi hermana o algún familiar estuviera desaparecida entonces yo la verdad estoy muy de acuerdo con ese tema y nada me gustó mucho la plática solo era para eso gracias muchas gracias gracias muchas gracias sí la allá desde hace rato habían levantado la mano sí buenas tardes buenas tardes muchas felicidades y muy interesante a propósito de este día del día de ayer bueno espero que no se me olvide yo creo que a veces te relacionan con que eres feminista no sé qué tanto pueda ser cuando dices lo que piensas provocas que se te den tus derechos cuando tu opinión vale igual que la del compañero que está al lado llámese hombre jerarquía o lo que o lo que sea entonces también creo que esto surge a partir de nosotras mismas como mujeres como madres de familia y en esos entornos donde empoderamos a las mujeres que están cerca y que también siento que de alguna manera debemos tener una obligación moral si así se puede decir para ayudar a las menos favorecidas por cuestiones por cuestiones de estudio por cuestiones socioeconómicas o como quieras llamarles en este sentido que tú comentabas de la persona que hace el aseo o sea todas somos una comunidad y también en este sentido también somos complementarios de los caballeros o sea el mundo no es únicamente las mujeres o únicamente los hombres somos complementarios y vale tanto la opinión de ellos como la de nosotros igual la situación de sueldos todo lo que ya hemos venido comentando eso en ese sentido entonces este primer comentario y segundo en este mismo foro creo que arriba no me acuerdo había un de cuyo nombre prefiero olvidar o omitir y decía que en tiempos de la pandemia los científicos y las científicas tuvieron que dejar de elaborar en los mismos tiempos espacios porque los hombres científicos pudieron seguir o tuvieron que seguir con su labor y las mujeres científicas pues tuvieron que parar a mí la verdad es que me molestó muchísimo porque si tú quieres pues socialmente o educativamente se nos ha encomendado y no me desagrada y además me enorgullece cuidar a mi familia como lo cuidó mi madre como lo cuidó mi abuela mis abuelas y las mujeres de mi familia mis antepasadas porque culturalmente se nos ha relacionado con que somos quienes cuidamos no solamente de los hijos del marido como decía por allá Amelia de la aspirina del alma del bueno de todo porque tenemos esa capacidad también como para interpretar lo que sucede a nuestro alrededor entonces me pareció como muy denigrante ese comentario porque se nos estaba pidiendo ustedes abandonan lo que se han dedicado a hacer ciencia para irse a cuidar pero de qué de la vida de las familias de los hijos o sea yo me encontraba con amigas por ejemplo que decían no puedo entender como mi marido me dice estoy desesperado tengo ansiedad ya me voy y a nosotros se nos obligaba a ir al súper y a llegar a lavar toda la mercancía porque deberíamos cuidar a la familia entonces fíjate el sentido cultural o como tú quieras ponerle simplemente en un evento que cambió nuestra dinámica o nuestra vida pues para buen rato por lo pronto entonces nada más era lo que quería yo compartirles muchas gracias muchas felicidades Beli siempre es un placer de reescucharte y solo quiero comentar o agregar que pues es bien importante eso que nos mostraste en la pirámide del ego y del eco y que justo creo que se centra mucho de lo que se ha comentado aquí en eso hay que compartir vivir en esta dualidad como que todos somos complementarios en implementar por acá decías en los trabajos así pues eso de que la compañera te mete el pie para que no pues tú como mujer o como persona pues intenta vivir en esa dualidad en que todos somos parte de esta naturaleza incluso y yo creo que eso es bien importante sí tenerlo claro porque creo que eso hace que ahora como mujeres que ya tomamos decisiones importantes que ya tenemos incluso esos puestos pues si se centran más en vivir en esa dualidad en esa armonía en ese compartir se puede llegar muy lejos o hasta pues si por mucho tiempo se ha buscado es todo lo que quieran muchas gracias muchas gracias mira primero agradecer a quien coordina estas pláticas yo he venido dos o tres veces tengo media residencia en la Ciudad de México soy egresado de aquí de esta escuela ya hace ya ha pasado tiempo hace 34 años soy egresado de derecho y quisiera primero pues agradecerte felicitarte y vine sobre todo con la inquietud de pues de lo que se celebró el día de ayer y hacer unos señalamientos desde un punto de vista discrepante o sea este un punto de vista discrepante que la diferencia nos enriquece quiero poner sobre la mesa incluso para el auditorio yo como auditorio y a ti como panelista que reflexiones sobre lo que voy a mencionar mira tú aquí manejaste que hay una diferencia sexista no es tanto así androcentrista tampoco te voy a decir porque te voy a poner ejemplos perdón que lo interrumpa manifesté desde teorías sí 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 como haciendo apología eso se llama ser apología 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 del feminismo justificar engrandecer aceptar convencer magnificar lo que es el feminismo y yo quiero hacer y yo quiero hacer algunos señalamientos nada más desde un punto de vista pues analítico mira tú dijiste que el hombre está por encima o ha estado tradicionalmente históricamente desde el punto de vista intelectual pusiste el hombre perfecto de de da Vinci que el hombre es el ideal eso ya quedó atrás mira yo te puedo dar un ejemplo en el ajedrez en los en los tableros de ajedrez desde la revolución cibernética yo pienso que si se llevara al extremo de decir quién es más inteligente o menos inteligente ahí pudiera ser un ejemplo y yo te voy a preguntar o le voy a preguntar al auditorio si ustedes saben cuántas mujeres están en el top 100 en el top 100 de la élite del ajedrez el ajedrez es un deporte cerebral que mide más o menos la inteligencia yo te pregunto o al auditorio si alguien lo sabe hay un top 100 de players o sea de jugadores a nivel mundial mexicanos no hay ninguno no es el tema de México cuántas mujeres crees que están en el rating en el top 100 a qué voy si tú te sientas en una mesa a jugar ajedrez el campeón del mundo el campeón del mundo Magnus Carlsen noruego el actual en su tiempo Kasparov Fischer y demás han tenido duelos con mujeres ¿sabe si los han superado? no es mi tema es nada más análisis es análisis no 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 vengo no no a ver si dígame no 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 están ni en el top 100 si estuvo una mujer Judith Polgar de Hungría un tiempo muy inteligente pero no llegó a superar a Kasparov no están en el top mundial bueno mira ese es un análisis si quieres netamente científico o sea que lo que se maneja en el feminismo de entrada como premisa no es tan real no caigamos en ese engaño a ver no sé si ya terminó quisiera no 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 perdón quería nada más comentar que una vez que termine si gustan participamos bueno bueno este si me permites poner nada más dos o tres puntos son bastantes porque estuve anotando se manejó muy bien muy rápido se manejó que históricamente la mujer está marginada es falso mira Catalina la Grande en Ucrania conquistó más que Pedro el Grande lo que pelea ahorita rusa en la guerra de Ucrania Odessa ella lo conquistó en el imperio romano Agrippina que era querida del emperador Claudio le impuso a un hijo ilegítimo como emperador Nerón y ve lo que sucedió en Roma el declive total y último comentario porque parece que no me lo van a permitir mira yo tengo en el litigio 34 años de experiencia en la práctica forense 100% he sido profesor también y si yo te explicara en los litigios que se dice que la mujer está marginada falso que en cuestión a la maternidad al contrario en todos los juicios familiares cuando hay controversia de divorcio utilizan un poder descomunal porque ideológicamente o mentalmente se considera o consideran que los hijos son más de la mujer que del hombre fíjate que equivocados estamos y que equivocadas están en el feminismo todo esto toda esta confusión ha traído ya voy a terminar discúlpeme lo voy a interrumpir si gusta con mucho gusto revisamos su currículum si quiere dar usted también una plática podemos invitarlo con gusto pero en este momento estamos hablando también de de ella y nos gustaría que el público participara también ya voy a terminar denme denme 30 segundos por favor este vamos de hecho yo pienso que ya es suficiente mire le voy a decir algo para mí es muy relevante y lo voy a decir elegir con quién discutir cosas y en este sentido aquí obviamente la audiencia tiene la posibilidad de compartir cuestiones sobre lo que yo comparto y es respetuoso pero si se fija yo siempre he sido muy cuidadosa de que yo no son creencias sentimientos o que hable desde mi persona como total sapiente desde mis años de docencia ni mi edad ni de donde soy egresada porque yo reconozco que yo estoy aprendiendo y entonces yo por eso mismo cito muchas teóricas yo lo invito a que si no está convencido con lo que yo lo digo se remita a mis fuentes no sé cuáles sean sus fuentes si tiene fuentes serias le invito a que me las comparta yo le compartí fuentes serias entonces yo no sé de ajedrez no es mi tema el tema era este si usted niega absolutamente le comparto que lea también un poco de lógica porque usted está dando falacias en relación de la persona que es usted está yendo a conclusiones generales por casos particulares y pues tendríamos que revisar la historia de todo el mundo y no nos da esta plática para esto entonces no le voy a dar derecho a réplica ¿sabe por qué? porque esta no es la dinámica si usted quiere que platiquemos después le invito si quiere a que platiquemos pero que venga y que me teorice porque para mí que usted descalifique lo que yo estoy asegurando desde teorías y fundamentando como una persona estudiada que soy realmente tiene otra intención de deslegitimar lo que yo opino y no me voy a meter a eso gracias bueno pues muchísimas gracias por todos los comentarios no sé si haya una última pregunta o un último comentario si no vamos con el cierre cedo el uso de la palabra al doctor Ismanuel Manuel Rodríguez para que le dé un reconocimiento a nuestra ponente gracias bueno estaba atrás tuve que salir una llamada a atender pero sí sí puse atención muchas gracias por esta esta muy interesante charla muy adecuada para la fecha en la que estamos permítame nada más sin afán de entrar en alguna tipo de polémica yo creo que las charlas de discusión son eso un espacio de discusión no yo personalmente creo que el micrófono tiene que darse a todas las personas sí creo que el tema del tiempo pues hay una limitación en tiempo es la única parte en la que yo estaría de acuerdo en que habrá que haber acotado la participación pero todos merecemos pues tener el derecho al micrófono entonces una disculpa si se le cortó de manera abrupta no es la intención de él y con él son espacios de charla de reflexión cultural todas las voces tienen que ser escuchadas y una charla desde mi perspectiva que es muy interesante por la posición que nos estaba llevando a reflexionar me preocupa un poquito que termine con esta aparente como separación de yo no quiero hablar con el otro porque no se trata de eso se trata de que todos hablemos y además en posturas tan interesantes que pues que el debate y el diálogo es eso lo que se opina de acá lo que se opina de allá y que lleguemos a una reflexión tampoco tenemos que convencernos todos de lo que se exponga acá nos llevamos cada quien lo que quiera no voy a entrar insisto en temas de polémica creo que efectivamente los argumentos de cada quien son muy válidos y muy respetables pero si lo que me toca hacer ahora porque soy un convencido de que la charla ha sido sobre todo muy interesante muy adecuada al tema agradezco mucho a la maestra Belinda Guadalupe Camarena por su exposición su brillante exposición y agradezco los comentarios de todos de todos realmente porque Helicon es eso la esencia de Helicon es un espacio como dice de reflexión cultural y la reflexión con diálogo se nutre de manera muy importante muchas gracias por la oportunidad muy amable aplausos de la noche de la noche Gracias.